...con la hipotenusa para que le salga bien y si no te coge el tren y nombra a la hipotenusa. Sí señor, sí la hipotenusa que está al cuadrado con estos monstruos a mi lado y con esta sabrosura. Luz de, el año que viene, la cosa se va a poner madura. Sí, 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 sí. Esa no se escuchó, pero él la va a repetir. Luz de, el año que viene, la cosa se pone dura, pero pase que lo que pase, repito en cubacultura. ¡Machos! ¡Vamos al macarón! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos allá! Alain tiene la botella. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con punto bajito? ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Esto es lo que me gusta! 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 ¡El punto humbria! ¡El punto humbria! ¡El punto humbria! ¡Muéltame veros el punto humbria! ¡Llevo seis días que no vivo a la playa todavía! ¡Esto es lo que había hecho! ¡Estoy a la parrilla! Bueno, a ver, mira que gente más linda tiene este pueblo Que gente más linda tiene Si me dieran a escoger morirme fuera de Cuba Me voy a morir de aquí en Andalucía No dice Silvio, nadie se va a morir, menos ahora No, a mí me quitan los bailados Que cuento ese, amigo, talón, mira cómo está la luna Madre, me hizo sueño Esto sí es improvisación, señores Oye, es Alfonso, voy, tira Caramelo de Cuba 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 Como señores de aquí Pacelos Caramelo de Cuba Caramelo de Cuba Estamos en Cuba, cultura La cosa se puso dura Estamos en Cuba con dura La posa se puso dura Ayer tocó Alain Que el otro día escribió pa' dura Está Leonardo Bernusa Las cosas se pusieron buenas Y nosotros que estudiamos En la arena Estamos aquí cantando Y el maestro Pimienta Y con cada él improvisando Caramelo de Cuba Caramelo de Cuba Caramelo de Cuba Caramelo de Cuba Caramelo, caramelo Échate pa' acá mi hermano Yo quiero darte la mano Y decirte que te quiero Y decirte a las Pimienta Y a todo el que está presente La cosa está bien caliente La gente se puso buena Caballero aquí no hay pena Aquí no hay dolente Caramelo de Cuba Caramelo de Cuba Caramelo de Cuba Caramelo de Cuba Caramelo al piano Caramelo de Cuba 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 ¡Gracias! 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 Tanto que yo te quería y te fuiste pa' la Lucía Ay, te fuiste Morena, te me quedaste en Andalucía Tanto que yo te quería y te fuiste pa' la Lucía Y te viste mi regola y te me quedaste y ahí sigues todavía Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Ay, yo te quiero, yo te quiero mi regola, yo te quiero todavía Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Oye, si tú me llamas morena, yo me quedo contigo alma mía Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Que esta tierra es bonita, que esta tierra es caliente, vida mía Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Oye, si ustedes siguen conmigo, yo me quedo hasta el otro día Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Oye, aquí las niñas son panas y los hombres tienen hombría Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Ay, las mujeres son bonitas y me llenan el alma mía Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Oye, yo me subo contigo alma mía, yo me quedo contigo en la Lucía Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Oye, ahí nada más, ahí nada más, que ya se va, que ya se va mía Tanto que yo te quería y te fuiste para la Lucía Tanto que yo te quería, tanto que yo te he querido Que le he dado contenido a toda tu anatomía Tanto que yo te decía que eras un río de luz Y ya ves, a contraluz con la música que suena Tú me has vuelto en esta escena medio cubano andaluz